Hoy como estamos en el primer condigente, necesitamos, se podría decir, un periodo de adaptación en donde dejamos que los chicos se manifiesten por sí solos y hacemos un tipo de evaluación para saber quiénes son los que necesitan un apoyo y quiénes no. Los dividen en dos grupos. Primero entre los mayores, no, perdón, los menores y después entre los mayores. Entonces, generalmente los más chicos son los que más independencia tienen, pero obviamente hay que tener un cierto cuidado. Esto del agua, de la natación, ¿no?, tiene muchos beneficios. Así es. Bueno, el principal beneficio es un nuevo medio para los chicos, como es el medio acuático. Nuevos conocimientos también, obviamente, y también diferentes beneficios, como aumento de la resistencia en cuanto a la respiración. Muchísima movilidad articular y también un poco de tonificación muscular, ¿por qué no? Ellos vienen para lo que es la pileta. Si bien a todos nos gusta una respuesta positiva, hemos visto que a todos les gusta estar dentro del agua. Y bueno, para el segundo condigente tenemos preparado un poquito de lo que es trabajar la respiración, flotación. Vamos a ver también quiénes son los que pueden llegar a un estilo de natación. Pero lo más importante para ellos sería lo que se puede ver, el desarrollo de los sentimientos, las emociones. Es muy importante esto, ¿no?, esto último que dices, porque es bueno para ellos también, como hemos hablado recién, ¿no?, de inclusión, ¿no?, poder hacer todo tipo de actividades. Sí, 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 sí. Ellos, al igual que todas las personas, tienen el derecho y la capacidad de hacer todo tipo de actividades. Y bueno, eso ya está por parte de nosotros poder adaptarlos para que ellos puedan disfrutarlo al máximo. Hemos visto también una buena concurrencia, ¿no?, hay muchos chicos que vienen a la colonia. Sí, sí, tenemos un plantel, por así decirlo, casi de 60 chicos. Y bueno, gracias a Dios vienen todos los días, es decir, lunes, miércoles y viernes. Ayer se ha alargado para el link en la página de Facebook de Sonco y Manta para el segundo contingente. Y en menos de cuatro horas ya estaba el cupo lleno. Bien, bueno, ¿están preparándose, están trabajando para el próximo contingente? Claro que sí, no, sí, sí. Seguramente va a haber chicos que van a seguir viendo, pero, por ejemplo, a la mayoría del grupo que tenemos ahora lo conocemos. Seguramente para el segundo contingente va a haber chicos raros. Y bueno, toma algún desafío, también para nosotros aprender y ver lo que se puede llegar. Eso, ¿no? Preguntarles qué significa para ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que sienten, qué es lo que observan al trabajar con ellos? Y bueno, yo de mi parte estoy enamorado, sinceramente, de mi trabajo. Es algo que me gusta muchísimo y lo voy a seguir haciendo hasta que pueda.